La tanda del corazón La tanda del corazón He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo En controles DJ Antonio 507 El Demente Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Sigo muriéndome Y qué más da perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mil y una historias me he inventado La tanda del corazón Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo Para que dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón La tanda del corazón Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Oh Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que alde en el fondo De mi corazón La tanda del corazón ¡Vamos! 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 Para tu tranquilidad Me tienes en tus manos Para mi debilidad La única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que esta noche está pasando por ello Que tú serás mi mujer Me desvuelta la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Con los bardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la acostumbré Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Y de pronto me pongo a pensar Que es lo que tiene Que es lo que tiene Amarte más que yo